No haber ido al colegio a la U, no quiere decir que me haya quedado ahí. Por eso visito librerías como esta, que tiene precios económicos, temas actuales, y a uno le ilustra, a uno le permite tomar conciencia de la sociedad en que vivimos y dónde provenimos, y cuáles son las posibilidades de proyectarnos en el futuro. Qué pena ver cómo la humanidad está ahora. Salimos de la pandemia y a la amenaza de una guerra de estos imberbes, peleándose por cosas materiales. ¿Y dónde está el ser humano? La individualidad, los sueños de los guaguas. Qué pena, los guaguas de ahora ya no son como antes. No hay cómo pedir eso, que se repita. Pero vean ustedes, los guaguas antes jugábamos con tierra, las bolas, los coños, los huevos de gato, el sin que te roce, el con que te roce. Era otra cultura. Ahora, pobres huevos, que también verán. Mi nieto me dice, pero abo, debes tener paciencia, esto es así, ten paciencia. Digo, tontera, yo, no, yo ya no. Ya no encajo yo en eso. Yo no tengo celular. No tengo computador. No tengo computador. No tengo internet. Cuando tengo inquietud de algo, vengo así como está acá en la librería, Guiñalco. Y ahí me hacen buenos descueltos por tercera edad. Entonces hay que aprovechar si quiere la edad para eso. Entonces eso. Ya. Un aplauso a la familia. Eso. Que vayan a las amistades. Ya. Para terminar este tema que nunca va a pasar de moda. ¿Qué mundo fue y será una porquería? Ya lo sé. En el 510. En el 2000 también. Que siempre ha habido choros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, choro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en impostura y otro afán en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclados con Toscadini, Escarpacio, Napoleón, Don Bosco, Ramiñón, Carmero, San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calefón. Cambalache siglo XX, problemático y febril. El que no llora no ama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, senta aquí a un lado, ya nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.